Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes, como lo hacemos diariamente. Estamos compartiendo este segmento informativo, el reporte de la tarde aquí en la Opinión Semanario y Singalera, para contarles a ustedes lo más importante de una jornada, otra vez con mucha información, una jornada donde estuvimos trabajando de horas tempranas con distintos temas que fueron las noticias más importantes de la ciudad en el transcurso de este día jueves. Hubo sesión del Consejo Deliberante, habló la fiscal María del Valle Viviani, que tiene que ver con el operativo de desalojo de un barrio usurpado mañana por la mañana. También tenemos novedades deportivas y también hoy estaremos repasando nuevamente el sistema de salud en cuanto al informe COVID, porque hay un claro aumento de casos en San Pedro y la particularidad es que el promedio más alto en cuanto a edad sigue siendo el de los chicos, 12, 13, 14 años, 15. Y esto a la vez también, ¿qué ha pasado? Ha afectado a los jovencitos que egresan este año y viajan a Córdoba y algunos grupos que están allí atentos a esta situación. Afecta al fútbol infantil, afecta al fútbol inferior de la Liga Deportiva San Pedrina. Igualmente, esto no quiere decir que haya algún impedimento para que puedan viajar o para que puedan jugar los partidos, porque hay que ver también la evolución de cada uno de los casos y si llega a afectarlos el fin de semana o no, porque hay muchos que son contactos, digamos, por contacto estrecho, algunos por haber dado positivo, pero todavía no hay una decisión formal con respecto a cómo se van a desarrollar las actividades que les estaba diciendo y principalmente el tema de los viajes egresados, que sabemos que ya las autoridades que están con cada una de las delegaciones también están ocupándose del tema. Hubo sesión del Consejo Liberante, trataron el tema, entre varios puntos que se trataron, estuvo el tema de ayer, allí hubo exposición de todos los concejales y bueno, hoy se vio allí en la sesión lo que sabíamos que iba a poder pasar. Concejales que hasta hace poco tiempo estaban en un lado, ahora están en otro y los que pensaban de una manera tienen que seguir pensando igual, porque por más que hayan cambiado de alineamiento, bueno, hay cosas que son a nivel local y hay que sostenerlo, y también hubo debate no solamente con el tema Gira, sino también con el tema de lo que es la habilitación para los carribares envuelto a obligado. Vamos a compartir lo que pasaba en el Consejo Liberante, estuvimos trabajando con nuestro compañero Rafael Fleiman y nos reportaba esta situación que se daba allí con los comentarios durante la sesión. Para la sorpresa Gira, con el servicio de recolección e higiene de nuestra ciudad, es considerada a partir del trabajo que realizó el Ejecutivo Municipal para la licitación correspondiente y al quedar desierta esa licitación, vemos necesario que un servicio tan esencial como Ejecutivo de la ciudad se le pueda traer, por eso creemos necesario que tiene un acompañamiento al expediente. Bueno, dijo el Consejo... Baja, tiene la palabra que no está en el expediente. Buenas tardes, Presidenta. Bueno, el Consejo que va a acompañar la convalidación de la prórroga que solicita el Departamento Ejecutivo, entendiendo que está dentro de sus facultades hacerlo, de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de Municipalidades y por la doctrina del Tribunal de Cuentas en este sentido, y entendiendo que una empresa de prestación de servicios, que hace muchos años está en San Pedro, que es a Gira, es un elemento central dentro de los servicios que presta el municipio y, por lo tanto, la continuidad del servicio es necesario, de manera que lo vamos a acompañar. Pero también queremos señalar y de alguna manera hacer una advertencia que creemos que es necesario resolver la cuestión de fondo respecto de la licitación de este servicio para los próximos años. Esta es una prórroga, es un tiempo que ha pedido el Departamento Ejecutivo y que vamos a acompañar, pero también creemos que en un plazo mediano es necesario resolver una licitación que podrá hacer esta empresa u otra, que con las calidades técnicas y de acuerdo a las necesidades del servicio que hoy tiene el ejido urbano de la ciudad, dé certezas, tanto jurídicas como para el funcionamiento del servicio para los próximos años en San Pedro. Seguramente esto sucederá en el tiempo oportuno, en el mediano plazo. En este momento lo acompañamos, pero siempre señalando que creemos que es necesario resolver en algún momento la cuestión de fondo después de varias prórrogas en un servicio que resulte esencial, seguramente uno de los más importantes y no el más de lo que brinda las municipalidades y en este caso San Pedro. Gracias, Presidente. El vocero de la oposición, Alejandro Donati, hizo el planteo, aprobaron por unanimidad esta prórroga. Bueno, fue importante lo que pasó hoy respecto de la licitación de Ayira, un acompañamiento con reparos por parte de la oposición, porque bueno, dijo el concejal González que la licitación había quedado desierta, lo que no es cierto, el gobierno decidió no llamar a la licitación. Claro, finalmente no se concretó esa licitación, se viene de una serie de prórrogas, está enmarcado dentro de las facultades, vamos a decirlo, el consejo solo convalida en este caso y está bien. Lo que decimos es, bueno, hace falta concretarlo, al menos en un mediano plazo, porque la ciudad necesita respecto de, probablemente, su principal servicio, que viene del municipio, que es la higiene urbana y además hace falta una certeza de orden jurídico, que no sigamos en una serie de prórrogas. En este momento seguramente está bien, el plazo podrá discutirse o no, si es largo... Creo que es la prórroga más extensa que se ha votado. Si es más largo o menos, bueno, ha sido una decisión del Ejecutivo y tiene la facultad para hacerlo. Lo que sí les advertimos o señalamos es que de aquí en más hay que resolver la cuestión de fondo, que seguramente será a lo largo de este plazo, preparando ya para que sea nuevamente esta empresa u otra, porque además con los requerimientos que seguramente la ciudad hoy tiene y que ese pliego deberá incluir, ¿verdad? Es tiempo de debatir un pliego más profundo, más consensuado, quizás aquí en el Consejo de Liberantes con toda la fuerza, ¿no? Exactamente, esto es lo que estamos planteando. Acompañamos en este momento, me parece que nos parece que es correcto, finalmente la licitación no sucedió, no se puede dejar sin servicio de limpieza, desde luego. Pero bueno, lo que viene para el futuro me parece que es esto. Gracias, Alejandro. No, usted. El concejal Alejandro Donati, que fue vocero de la oposición en esta aprobación. Bien, hasta allí entonces lo que pasaba hace unas pocas horas, porque la sesión se desarrolló en el Salón Dorado en la tarde de este día jueves. Bueno, y por supuesto estos temas que estábamos recién escuchando, que nuestro compañero Rafael Fleiman estuvo puntualizando desde el propio Salón Dorado. Les decía que, bueno, hay una suba en casos positivos en cuanto a COVID para no perder de vista. Hoy a la tarde hubo un informe por parte de la Secretaría de Salud a través del parte diario que emiten con respecto al comportamiento de la pandemia en nuestra localidad. Bueno, hoy por ejemplo se han informado nueve resultados positivos a través de los testeos rápidos que realiza, en este caso, el laboratorio del hospital. Y a la vez también se informaron nueve resultados negativos. Y en total fueron 66 los testeos rápidos que dieron negativos, lo que hace un total de 75 resultados negativos. Los casos positivos tienen que ver con cinco mujeres de 10, dos de 11, 35 y 39 años. Y después hay cuatro varones, uno de 9, uno de 15, uno de 35 y otro de 39 años. Bueno, hoy hubo varias versiones con respecto a lo que estaba pasando con los chicos, con los jovencitos, una franja de edad que va entre los 10 y los 15 años. Decían, bueno, ¿qué pasa? Que en el hospital hay tantos chicos, que se están hisopando. Bueno, en realidad son parte de las delegaciones que el próximo fin de semana van a estar viajando a Córdoba. Por tal motivo están haciéndose los testeos previos a viajar. Por eso hubo una parte de la delegación que fue ayer, una delegación que fue hoy y otra que va mañana. Y así para completar todo el esquema previo que la empresa que contrata los viajes, bueno, es la que acordó con el municipio testear a todos los chicos antes de viajar. Digamos, es todo el protocolo que están utilizando. Pero a la vez también ha habido casos positivos. Hay algunos cursos que están afectados y en cierta medida hay grupos aislados. Y esto ha afectado, como les decía, a otras actividades. Por ejemplo, el fútbol infantil, deportes también juveniles, porque los chicos estos mismos que van a la escuela también hacen actividades. Es decir, que hay todo un sistema que acordar y ponerse de acuerdo para poder transitar estos días lo más tranquilos posible. ¿Por qué digo esto? Porque hay chicos que, por ejemplo, viajan a Córdoba y también juegan al fútbol infantil o juegan al básquet o juegan al tenis. ¿Y qué pasa? Digamos, no pueden hacer las actividades, pero por otro lado también se están cuidando para ver si el fin de semana los hisopan y dan negativo y pueden viajar. Entonces, toda una historia en el medio que hay que tener en cuenta para no dar algún paso en falso. Sabemos que la empresa está trabajando sobre el tema, que va a testear a los chicos como corresponde para ver si pueden viajar. Pero hoy, por ejemplo, hay clubes de fútbol infantil que prácticamente va a tener que pedir la suspensión de la fecha porque tienen jugadores aislados y no van a poder jugar, por ejemplo, el día sábado. En total son 6.132 los casos positivos desde que comenzó la pandemia. Hay 55 activos en estos momentos en San Pedro. Un número para tener en cuenta si pensamos que hace unas semanas atrás prácticamente estábamos llegando al número cero. Estábamos cerrando una etapa realmente muy importante para San Pedro en cuanto a la pandemia. Hay 5.839 recuperados, 238 fallecidos y negativos desde que comenzó a la pandemia 11.783. Este es el informe que ha dado hoy la Secretaría de Salud con respecto a los casos de COVID en nuestra localidad. Bien, otro tema que vamos a puntualizar es el del ahorro de desalojo sobre este barrio usurpado y mediaciones del barrio Villegoillo, así sobre las vidas del ferrocarril. Bueno, hoy hablamos con la fiscal María del Valle Viviani, que es quien está actuando en la causa y que está trabajando con distintas fuerzas para lo que es el armado del operativo de mañana, si es que las familias permanecen o deciden retirarse del lugar antes de que llegue la policía. Bueno, esto es lo que nos decía la doctora Viviani con respecto al operativo que va a arrancar allá por las 7 de la mañana. Nada, pero después Prati, después la defensa, apeló esa orden de desalojo y la Cámara de Apelaciones en lo penal de acá de San Nicolás la confirmó a la orden, como ya pasó la segunda instancia. Está. O sea que esto ya está firme y usted mañana sí o sí le tiene que dar cumplimiento. Y le tengo que dar cumplimiento previo a estas 48 horas donde se hizo la notificación y la formalidad para que puedan, digamos, ubicarse en otros domicilios. Bien. Le voy a hacer una pregunta que, o sea, digamos, ya sé lo que implica que usted tenga la orden de desalojo, que la tenga que cumplir, sí o sí, pase lo que pase. Bueno, obviamente ahí hay niños, hay personas ancianas y demás, como en tantas otras usurpaciones que hemos tenido que ir a ver. Ahora, en este caso en particular, en el que está probado que esos terrenos a esta gente se los vendieron. ¿Hay algún modo de que se abra otra investigación respecto de lo que los estafaron? El procedimiento va a seguir así. Una vez que se hace orden de desalojo, están notificados cada uno del artículo 60. ¿Qué pasa? Uno los llama a hacer la imputación formal del hecho que sería esta usurpación. Ellos tienen esa oportunidad procesal para hacer su descargo o su derecho de defensa. Y de ahí se abrirá otra investigación. Pero ¿cómo es que la justicia determina que fueron ellos los usurpadores y no los que les vendieron el terreno? Porque el que los usurpó es el que les vendió el terreno. Pero ellos siempre estuvieron ahí en ese momento. Desde un primer momento empezaron a... Yo tengo esa prueba y con respecto a los propietarios. Son las pruebas con las cuales yo tengo la causa. Aparte del artículo 231, que es el que trata el tema de estos desalojos. Previamente a tomar... Tenemos dos opciones. O se toma la indagatoria y después se pide el desalojo. O previamente, como medida de, digamos, de urgencia, se solicita el desalojo. Claro. Porque ellos... Doctora, le pregunto esto que sé que está absolutamente fuera de protocolo, ¿no? Porque realmente, o sea, conozco qué es lo que dice la legislación, pero creo que hay cuestiones que han quedado como atrasadas respecto a lo que viene sucediendo en la realidad. O sea, en la realidad lo que pasó acá es un grupo de vivos agarraron esos terrenos, los subdividieron, se los vendieron a esta gente a precios muy baratos, obviamente. Nadie compra un terreno por 20, 30 mil pesos. Entregaron celulares, motos, lo que puedan. Pero no solo eso. Además, o sea, los mismos que les vendieron hicieron el enganche a la luz y les proveen la luz casa por casa a 80 personas que cobran mil pesos por mes para vivir ahí. O sea, hay un delito previo al que ellos están cometiendo. O sea, los usurpadores fueron otros, no fue esta gente. Mire, lo que yo tengo probado en la causa es que la gente que se empezó a sentar son estas personas que están ahí en este momento, en las cuales tengo que desalojar. Que después se haga una investigación aparte y se determine que ellos fueron los estafados y se presente la prueba correspondiente y busquemos los imputados, digamos, los cuales porque desde la estafa ellos compraron esos terrenos. Yo en realidad, después que se haga esta orden, seguiremos los procedimientos correspondientes. Pero a lo largo de todo el periodo de instrucción y de toda la causa, nunca nadie dijo a mí me vendieron. No, no, hasta ahora no tengo. Yo en realidad lo que hice fue tomar declaraciones testimoniales a los perpetuarios que tienen por título. Sí. Por título le tomé las declaraciones testimoniales y solicité el desalojo como corresponde a garantía. A garantía me lo otorga y la Cámara lo confirma. Claro. O sea que la mecánica es, San Pedro Farm hace la denuncia, muestra que las escrituras, que son de ellos y demás, y dicen, miren, a mí me usurparon el terreno. Aparte eso se inicia por un acta de procedimiento. Se inició por medio de un acta de procedimiento y después se inicia San Pedro Farm, que es cuando empiezan los asentamientos ahí en esa zona. Claro. Sí, 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 entiendo. Es un tema que, es más, todos venimos observando, hay muchas publicaciones que hemos hecho respecto de cómo se iba agrandando todo ese barrio sin que nadie diga nada. Es más, esa porción de parcelas son 33 hectáreas, de las cuales se van a hacer en dos partes. Está la parcela 728, que es la orden que tengo yo, y después se hará posteriormente la parcela 729, pero todos pertenecen a la empresa. Claro. O sea que incluso los que están en algunos terrenos que están más cilinderos a las vías también van a ser desalojados. Y perteneciendo a la, por lo que yo vi en el plano, es la parcela 729, que en realidad son todas, las 33 hectáreas son de esta empresa. Claro. Le pregunto todo esto, doctora, en razón de que nunca hubo una citación a las personas que están ahí para preguntarles por qué se habían ido a vivir ahí. Pero el procedimiento también, ¿cómo se llama? No, no hubo citación, pero corresponde de acuerdo. Yo procedí de acuerdo a los pasos que me determina la ley. Sí, sí, sí. O sea, la ley dice, hay una denuncia por usurpación, hay gente en el terreno, se hacen todas las instancias. Hago la constatación. Bueno, ahí estaba la palabra de la doctora María del Valle Viviani, la titular de la Fiscalía 7, nuestra localidad, donde, bueno, hoy a la mañana, por ejemplo, el Secretario de Desarrollo Humano confirmaba que, bueno, que el desalojo va a ser en una de las parcelas, la más nueva, podemos decir, donde la gente que se ha ubicado en el lugar hace poco tiempo que está. Ahora le preguntar a mi colega, porque justamente también detectaron que había gente de Varadero viviendo allí en el lugar usurpado. Vamos a hablar justamente de algo que ha pasado en Varadero. El tema es así, yo a él siempre le digo lo que pasa que ellos no quieren ganar. Ahora dicen que se movió, Varadero, que tembló. Claro, y nosotros no. No sé qué estará pasando. Danilo, ganala. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Martín Pérez lo saluda. Hola, Martín. ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para toda la gente. Bueno, vamos a contarle que Danilo es el periodista más famoso de la vecina localidad, ¿no? Y estamos hablando con él para que nos cuente. A ver, Danilo, explícame, explícame qué fue lo que pasó, porque hoy nos enteramos que hay gente que había sentido como un temblor en la ciudad. Sí, exactamente. Esto es para que les dé un poquito más de envidia. Sí, bueno, nos ganamos siempre nosotros, viste, claro. Las réplicas terminaron en el límite con un río Recife y no siguieron hacia el otro lado. Claro. ¿Entiendes? Bueno, te cuento. Sí. Te cuento, Martín. Eran aproximadamente entre las 0.45 y la 1 y cuarto de la madrugada. ¿Por qué te hablo de esa franja horaria? Porque no pudimos especificar bien, vos sabés que ya cuando es hora de la madrugada, muchas veces la gente por ahí pierde como la noción del tiempo, se estima que es este horario, digamos, porque no está en la plenitud de su actividad diaria. Pero lo cierto es que esta mañana, nosotros cuando comenzamos el programa de radio, lo primero que hicimos fue hacer alusión, básicamente, porque en el inicio del trabajo de producción habían comenzado a llamar a nuestra redacción varios vecinos para pedirnos, por favor, que podíamos investigar de qué se trataba, si teníamos alguna novedad referida, a que en horas de la noche lo que habían escuchado era una fuerte explosión y en otros de los casos decían, porque sentimos las vibraciones en las aberturas de las casas. Otras personas que se alertaron porque creyeron que andaban individuos por encima de los hechos y vos sabés que con los hechos de inseguridad la gente frente a este tipo de cosas se alarma, entonces creyeron que podrían llegar a ser víctimas de un hecho delictivo y lo cierto es que lo que ocurrió concretamente es que sintieron un temblor que provino de una fuerte explosión. Claro, cuando esta noticia comienza a tomar trascendencia mediática, a partir de ahí empiezan a aparecer distintos testimonios. Yo te puedo asegurar, Martín, que lo que fue el programa de esta mañana, hemos recogido aproximadamente cerca de 200 testimonios de vecinos que de distintos puntos de la ciudad aseguraban lo mismo, porque claro, en el ejercicio periodístico y frente a un hecho de estas características, digo, ni San Pedro ni Baradero son zonas sísmicas donde vos puedas decir que esto es algo común, cotidiano o que está dentro de las márgenes que puedan llegar a ocurrir, entonces hubo que chequear muchísimo la información, pero en virtud de que la mayoría de los relatos eran similares, que coincidían los horarios, que coincidía el fenómeno, comenzamos a darle credibilidad al testimonio de los vecinos. En algunos casos escucharon las vibraciones de las ventanas, en otros los ruidos que parecían que caminaban sobre los techos. En otros casos, como que se sentía una vibración en el suelo. De hecho, una señora que creo que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar en la mañana de hoy fue la que relató que se sintió de la casa y sintió cómo vibraba el suelo. En otro caso, un chico que esperaba a la mamá en la puerta de la casa y cuando llega la madre lo primero que le relata es esto. Y todos coinciden en que lo que se escuchó fue una fuerte explosión. Nosotros empezamos a indagar, preguntábamos si había ocurrido alguna explosión en alguna industria o tal vez hasta incluso en algún transformador de energía, que sabes que suele ser común cuando hay un recalentamiento de las líneas que distribuyen la electricidad o algo por el estilo. La empresa de energía, por ejemplo, no registró ningún inconveniente durante la madrugada. Bomberos no fue alertado por absolutamente nada referido a una intervención por un incendio, una explosión en algún depósito, en un galpón, una garrafa, lo que sea. Nadie puede explicar desde dónde provino esa explosión y que devino en este temblor que se sintió. Fueron apenas dos o tres segundos, pero que la verdad lo sintió una importante cantidad de vecinos de aquí de Baradero. Claro. Bueno, y digo, ¿fue solamente en la zona urbana o pudieron reportar también en alguna localidad del partido? Por lo que nos comentaron, fue todo dentro del partido de Baradero, no, por ejemplo, en las localidades, ni en Elfina, ni en Portela, ni en Santa Coloma. Pero lo llamativo de esto, Martín, es que los reportes que recibimos, por ejemplo, no solo hablan de la zona céntrica, o sea, cuando hablo del radio céntrico, para los que conocen Baradero, situate, por ejemplo, en la Plaza Mitre, la municipalidad, hubo algunos vecinos de los alrededores que los manifestaron, y tuvimos gente que se comunicó, que lo escuchó, del otro lado del aeroclub como del otro lado de la colonia suiza. O sea, que imagínate que fue en distintos puntos. Para que también lo tengamos como dato, esta mañana lo entrevistamos el ex intendente Aldo Carosi por otro tema, relacionado aquí con una situación por la venta de unos terrenos para la erradicación de una empresa y que ha tenido debate polémico en el Consejo Deliberante, y en la introducción de la nota le preguntábamos si se había noticiado de esto, y lo que nos refería es, mirá, los estaba escuchando esta mañana en la radio, y ahí entendí, porque nos dice, me levanté anoche a la una de la mañana, porque escuché la explosión, y sentí un pequeño movimiento, y pensé que me había pasado algo en mi casa o con el auto, salgo a ver y no había absolutamente nada. O sea, que fíjate que también, digamos, con esto no quiero decir que la palabra de Croce sea ni la autorizada, ni la más creíble, que no va desestimando el testimonio del resto de los vecinos, pero digo que fíjate hasta dónde también llegó el comentario y la repercusión que tuvo este acontecimiento en la madrugada de hoy. Claro, sí, la verdad es que, bueno, uno a veces lo toma como, como, trata de hacerlo con humor, pero bueno, uno lee los testimonios y ve la repercusión que tuvo la noticia, digamos, y evidentemente algo pasó, y bueno, hay quienes por allí lo naturalizan, y hay quienes por allí lo toman como algo mucho más trágico, ¿no?, al menos con mucho más temor. Bueno, yo veía que había gente que se había asustado mucho, bueno, porque realmente no saben qué es lo que pasa, ¿no? Pero bueno, queda como una anécdota más de la ciudad, Danilo. Sí, totalmente, porque te repito, mi defensa civil, que también consultamos, lo pudo reportar. Lo único que se conoció hasta ahora, que nosotros lo pudimos chequear con la información que fuimos reportando durante la mañana, y porque además hicimos una consulta al Instituto de Sismografía Nacional, y lo que nos decían es que a esa hora lo que se había reportado era un sismo de esta magnitud, pero en la provincia de San Juan, y que coincide con el horario. Nada más que eso, pero nadie, ni siquiera ninguna autoridad de la provincia de Buenos Aires, porque hasta incluso estuvimos conectándonos con el Servicio Meteorológico Nacional, con Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, y nos decía, ninguno hemos tenido alguna clase de reporte que pueda llegar a ayudarles a ustedes a entender qué fue lo que pasó allí en verdadero durante la madrugada. Bueno, increíble realmente, pero bueno, como te decía, queda como una anécdota más, seguramente han tenido una mañana entretenida con todo este tema, con toda la gente que ha querido contar, su vivencia, bueno, y les quedará la incógnita de saber si realmente se trató de un rebote, podemos decir, de lo que pasó en San Juan, o alguna otra situación que por allí se dio en la ciudad y por ahí no están enterados, y a lo mejor se pasa algo en los próximos días. Sí, eso obviamente es lo que nos tiene, digamos, abocados a buscar. De hecho, durante el día de hoy también estuvimos solicitando algunas imágenes de cámaras de seguridad para ver si en alguna de ellas se puede registrar o algún movimiento o algo por el estilo que pueda llegar a darnos indicios, pero hasta ahora, te repito, Martín, lo único que ha generado es incertidumbre esta noticia porque nadie puede explicar qué fue lo que pasó. Claro, bueno. Danilo, muchísimas gracias como siempre, siga disfrutando de su actividad. Otro día está de vacaciones, ¿no? No, 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 no. Bueno, gracias como siempre y bueno, seguimos en contacto, sabes que a nosotros nos une el aire de la radio y ahora también, viste que nosotros tenemos canal de YouTube, no sé si ustedes tienen, pero bueno, cual cosa. Sí, te suelo ver a veces a la tarde. Bueno, así que nada. Viste que tenés muchos fanáticos acá. Sí, sí, ya sé, ya lo sé. Así que bueno, le mando un saludo grande a todos los amigos de Varadero. Danilo, un abrazo grande, gracias como siempre. Otro paladro Martín, un saludo grande a toda la gente de San Fernando. Bien, ahí estaba la palabra de Danilo Galanas, el titular de tu radio allí en Varadero y también de tu línea directa, contándonos esta experiencia que les tocó vivir en horas de la madrugada, y mucha gente que pudo ser testigo de esta situación, algo rara, particular, llamativa, pero que hoy lo tienen como una anécdota y seguramente si es que surge algo con el paso de las horas, también lo iremos a saber. Anoche hubo fútbol, jugó Paraná como visitante del partido de ida correspondiente a la final de la Copa Federación. Había una gran expectativa con respecto al desempeño del equipo del Virrojo, que se vio sorprendido por un Barracas de Colón, bueno, muy bien parado, un equipo experimentado, muy bien trabajado, bueno, y que sorprendió al equipo de San Pedro, que le metió un gol de entrada y después prácticamente, más allá de que Paraná, Paraná logró llegar con chances al arco local, bueno, no pudo cristalizarlo en el marcador, y después sí pudo hacer de las suyas el equipo local y quedarse con una victoria que, ante lo que pasó en el partido y la diferencia de tres goles, hace que la revancha no sea nada fácil para el equipo del Virrojo, que va a tener que remontar este 0-3 en contra, y además si tenemos en cuenta que a Paraná, jugando de local, en los últimos partidos, tanto en semifinal como en cuarto de final, no le ha ido bien, perdió y tuvo que definir por penales, bueno, es donde por allí las expectativas son diferentes, pero bueno, este fútbol la cosa puede cambiar, Paraná tiene plantel, tiene jugadores, tiene juego, tiene volumen como para dar vuelta a la historia, así que esperemos que el título quede para el fútbol de San Pedro, aunque por supuesto va a tener que jugar un partido prácticamente perfecto para dar vuelta al resultado y llegar a lograr la diferencia que le dé la chance de dar la vuelta olímpica en este torneo de la Federación Norte de Fútbol. Nosotros estamos llegando a final de esta edición de Reporte de la Tarde, antes saludamos a quienes nos han mandado la foto, los saludos para participar en el segmento de sociales de la Opinión Semanario, bueno, saludamos a Naim Ramírez, que se vacunó, a Jesús Alberto Lavañini, que también cumplió años, y a Axel Soto, que también cumplió años en el día de ayer, y a los que nos acompañan todas las tardes en esta transmisión, a Hugo Verdón, a María Teresa Albert, también que nos acompaña como todas las tardes, así que por supuesto el agradecimiento a todos por prenderse en esta transmisión. Bueno, ahora sí nos estamos despidiendo, como siempre los invitamos a permanecer con todas las noticias a través del portal de la Opinión Semanario, también los canales, en este caso de las redes sociales, con YouTube de, perdón, de Facebook de Singalera de la Opinión, también el canal de YouTube con Singalera TV, y todo lo que pasa en San Pedro a lo largo de la jornada con las cámaras de nuestro canal, y las imágenes de todo lo que sucede en San Pedro a lo largo del día. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado, mañana a 17.30 el encuentro habitual aquí en el reporte de la tarde y toda la información de la ciudad.